Por anchos que sean los mares y más altas las cordilleras, por más que la tierra brille en los metales y más noble que perfumen la madera, por más que las noches destellan, desnuden amores y mares, por más que el pájaro cante y las nubes se levanten, por más azul que esté el cielo donde se ponga una mares, todo se quite del medio. Por más sed que calme el agua del río, más calor que dé la llama del fuego, por más hondo que un dolor haya sido y mayor el desconsuelo, por más que se pueda perder y más que se pueda ganar, a donde se ponga una madre que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera vista los campos de flores y con los siete colores el sol corone a la tierra, no hay alegría más bella ni primavera más grande que la que te da una madre. Al sentirte la tubera, el que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible. O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá, o es que no sabe lo que dice, por más que la vida y los años pasen, la mujer se va haciendo un gigante, desde que el vientre se le abre, mira si será grande y divino su amor, y para ser ese hombre hasta el mismo Dios, necesito del amor de una madre.